A que bailen y que cosen al compás de mi acordeón Bailando es pura candela Ellos no saben que no están en este nivel Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza A que baila la Julieta baila sexy con la cabeza Y a que baila la Julieta baila sexy con la cabeza Reggaeton Viven Reyes Del redor Sientan la presión Viven su viaje Amarra fuego Se soltó el pelo Se rompió el traje Yo le llevo playa y arena Quiero saber cómo es que baila la pulvereta Quiero saber cómo es que baila la pulvereta He dado que era sexy Con la mano en la calveta He dado que era sexy Con la mano en la calveta Quiero saber cómo es que baila la pulvereta Quiero saber cómo es que baila la pulvereta Se su 6,8 mil clovereta Reyes Todo el saperal Regga-우-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh BTT Regga-우-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Isn't this wonderful, wonderful, wonderful Syntario es, yo, 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 yo Chok, jok, jok ! Y-O-O-O-O-O-O Y esto es Luciano Dishday Señores han sido testigos Que como le hubo un sido en los hechos víctimas de la misma